¿Me han reforzao? ¿Me han reforzao donde la Kali? ¿Los hijos de su madre? No puedo abrir, eh. Ya, ya, tengo peps. Ya me pongo el cudo primero. ¿Lista? ¡Olé! Si no está quemando, ahora mi otro me va abajo, ¿vale? Para que pueda pasar. Sí, sí, pero abierto más arriba. ¿Pero qué ha pasado? Hay cuatro. Me ha perdido uno. Hay uno en el cuartito. Esta peña pone los refuerzos demasiado bien. ¿Tienes un drone en el cc? No. Bueno, tengo que ir para la puerta, sí. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. ¿Enline, aquí? ¿Enline, aquí? ¿Enline? Mira que drone es, pues. Sí, está pasando un cc, cc. Entro el cc ya. Vale, 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 vale. Madre mía, el pixel este es una barbaridad, tío. Plantando, eh. Oh, uy. Es que el tuco era plantar sin que lo supieran. Estaban abajo, eh. No puedo piñar. Está en L. De atrás de B, de atrás de B. Entra cctv. Sale. Fuerta. Buena. Está abajo, eh. En bomba, en bomba, de atrás de B. Un cuartito, cuartito. Detrás de B. Un cuartito. Joder, me muro, tío. Me muro, me muro. Es que la info era un poco rara. A mí me vas a ganar un trade con caldo. Dime que no te fuerza, por favor. Eso es una smoke, mute. Uy, 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 uy. Para eso preparadito. Se pilla rápido la esencia otra vez, eh. Puedes volver a jugar sin ningún problema. Ahí es mute a la derecha de la fuerza. La plantaré a la F, ¿no? Sí. Me han reforzado, tío. Me han reforzado, tío. Me han reforzado, tío. Nada, que soy un... Eh, ¿por qué se me está bogeando? Sí, a mí también me ha pegado un lagazo. Ahí es lagazo, eh. ¿Cómo está? ¿Digo qué? Me he peado. Espera, te quito... Te he quitado una luni. Te he abro. Cuidado con la Valky, eh. Espera, ¿hacemos fey? ¿Qué hará? Dale, dale, vente para adentro. Me voy a comer F4. Plántala ahí, plantala aquí, aquí, aquí. Pues no, pues no así ahí, ¿no? No puede plantar ahí. Que no sé dónde se planta. Si me han matado sin verme. Pongo Sodax, ¿eh? ¿Está puseando el Kapkan? Desde abajo está el Band, tú. El Band está abajo. El medio muro está... El Band está abajo en el taller. El medio muro, el medio muro. ¿Muerto? Plantando, júreme. CTV, CTV. La Valky. Puente. ¿Se abre? Espera, no. Creo que habéis matado a la... Te sube a la mierda esta, eh. Te la ponemos pineada, eh. No pinéis en rojo, no pinéis en rojo, no pinéis en rojo. En el defuser, Puma. Desafusa, tío. Porque te ha ido, bro. Le has dado la ronda. Ya. ¿Para qué te va? Si tienes la info, si no te hubieses info aún te lo compro. En la ventana ahora mismo, eh. En la... Que la Twitch quite a ver si hay algún lesión por ahí. Esperadme, esperadme. Vale. Están esforzando algo. ¿Perdone algún humo? No. Yo tengo humo. Cuidado, cuidado, que lo tienes al lado, ¿eh, Tuma? Que lo tienes al lado. Madre mía. Se la pela, se la pela. Se la pela, se la pela. Se la pela, se la pela. Claro, si es que matalo, si está pineado. Si entráis y lo matáis, eh. Está pineado. Ahí, Foss. Claro, mucho más fácil. Plantar. De cuatro. Arriba. Dejo drone para los conmuertos. Plantar, plantar. Plantar, plantar. No, hombre. No, coño. ¡Te he pegado! ¡La otra bomba, Foss! ¡La otra bomba! Cuatro. 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 El Cap que nos ha tocado. Van los dos. Uno va para baño. Te detimos, te detimos. En ventana ya. Picao, güey. Vale. Pero tú están entrando ventanilla. Sí. Estaba por... Va para arriba, va para arriba, va para arriba. Sí. Uf. Menos mal que me lo había dicho. Y me lo veía como abajo. Lo he dado con el fast planto. Yo hago tricking, tricking. Se intenta. Digamos, clik. Calientando. ¡Vado con la bomba! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Pueden hacer el fast plant? Me han roto la cam de ahí, eh. No, no, tanqui, tanqui, me tienes aquí. ¿Alguien rapper? No. Tengo yo... Me detectaron el culito. ¿Puerta? Sí, ¿por qué van a hacer plantes? Nah, solo no he visto. Hostia, me haciendo granada. Eso es una de amistosa, bro. En fronteras, un juego siempre como muy igual, pero es que... Otra brecha. Las posies son tan fuertes que me parecen una tontería. Finalmente, van a plantar, eh. Voy, 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 voy. Por bocas. No, clase, no, clase. No, clase. Creo que sí. Humo, ¿no? Ah, no, no hay. Abreando. Podéis activar la rune, si quisierais. Socapin. Auténtico sabor a chocolate. Ahí va. Toma. Y salen todos los tres detrás. Sí, no, porque os veo moviendo mucho. Eso. O sea, Ricardo, ¿cómo estás? Descarregad. No, no hay fuerza. Ventana. No hay fuerza. Ventana. No hay fuerza. Tiene un fondo, no hay fuerza. Ventana. No hay fuerza. ¡BLITS! ¿Dónde? ¡Arriba! ¿Qué pasa con los blitz hoy, por Dios? No lo sé, pero solamente bros como yo ¡Hostia! ¡Piedra! 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 ¿Muerta blitz? Yo lo tengo en Rappel Lo tengo en la ventana ¿Muerta piedra? ¡Piedra! Uy, ha regresado ahí al palo, ¿eh? Al émiste, ¿eh? Tengo trao más No, si ha regresado a las botas de tiro, ronda perdida, ya te cuenta baneo Sí ¡Qué osito, ¿no? ¿Es el nuevo bote? Bueno, la cabeza no, ni fuese ¡Gracias!